¿Qué cosa? Te va a morir el guaguancó Eso es mentira ¿Cómo? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? La 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 Sa la 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 ¡Muchacho! Te invito a bailar mi guaguanco El ritmo viejo que nunca murió Te lo digo yo, tiene sabor Para que lo bailes con mucho amor Sigan bailando este guaguanco Pero si sigan bailando lo que traigo yo ¡Eso! Nunca muere el guaguanco Nunca muere el guaguanco Escucha bien, mira, que no muere te digo yo Nunca muere el guaguanco Que nunca muere, que nunca muere, que nunca muere por Dios Nunca muere el guaguanco El guaguanco que te toca el corazón Nunca muere el guaguanco Yo no quiero, no, yo te lo digo buco Nunca muere el guaguanco Guaguanco, guaguanco, guaguanco Ya te digo yo Ya muere el guaguanco Para que no bailes con mucho sabor Ya muere el guaguanco Cachimba Cachimba Ay, yo Mmm, qué sabor Belardi Belardi Nunca muere el guaguanco Nunca muere, nunca muere, nunca muere Y eso es lo que tú quieres, nunca mueres, si lo digo mira a ver, nunca mueres, que lo sepan los hombres, nunca mueres, y también las mujeres, nunca mueres, que de morir el guaguanco, nunca mueres, porque no, 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 que nunca mueres, que nunca mueres, que nunca mueres, que nunca mueres. No pude morir el guaguanco, para que lo sepa el mundo con amor.